La vida ya es difícil y que todavía te digan, ponte a elegir 200 variedades de enchiladas lo hace más complejo. Eso sí es una decisión difícil de la vida. Vea esto. Es la 19 edición. Es muy importante porque vamos a tener más de 200 platillos de enchiladas distintas que recuperan las tradiciones, que recuperan los orígenes, los elementos básicos, como son muchos tipos de chiles. Luego de dos años de no llevarse a cabo, esta 19ª Feria de la Enchilada representa para el sector restaurantero el inicio de la recuperación económica. Uno de los sectores más afectados fue la industria restaurantera. Pero también creo en mi hermoso país que vamos a ser también de los primeros que vamos a resurgir nuevamente. Pero, ¿qué opinan los asistentes a esta fiesta de colores, olores y sabores? Tiene una variedad enorme de enchiladas. Es un adobo y un carnita de cerdo dentro de las enchiladas riquísimas. La gente es que va a encontrar la más amplia variedad al mejor precio solo aquí en Iztapalapa. Un gran banquete esperándolos en Iztapalapa a partir del 23 de septiembre al 2 de octubre en la Macroplaza. Así es que ya lo sabe, son más de 200 variedades de enchiladas las que lo están esperando en la Alcaldía de Iztapalapa en la 19ª Feria de la Enchilada. ¿Cuál es su favorita? ¡Buen provecho! 200 tipos de enchiladas, eso sí es complejo, eso sí está difícil, pero bueno. Pues, mil gracias por la invitación. Ahí está, una opción para este fin de semana.